En primer lugar, expresar mi agradecimiento también a algo que me parece que tenemos que empezar a despertar, que son conciencias colectivas y en este caso la conciencia colectiva de una sociedad civil organizada, rigurosa, seria y planificada, que hace planteamientos ambiciosos, como no puede ser de otra manera, para una sociedad y para una ciudad que ha sufrido mucho en las últimas décadas, como es Linares, pero que lo hacen desde el realismo, lo cual es de agradecer, lo hacen desde la sensatez y lo hacen además desde la voluntad plena de llegar a acuerdos y de buscar futuro para Linares. Quiero trasladar aquí, que además es evidente que hoy, más que una reunión de trabajo, es un símbolo, un símbolo en el día de hoy, puesto que hemos sido una toma de contacto, es la tercera vez que nos vemos, pero yo he querido manifestar en estas escasas tres semanas largas que llevo como presidente de la Junta de Andalucía mi plena voluntad de cumplir con mi palabra y de que en la agenda política del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, Linares pesa, Linares va a pesar mucho y vamos a empezar a tomar decisiones en ese ámbito. ¿Qué decisiones queremos adoptar? En primer lugar, antes de actuar queremos escuchar, por tanto la plataforma tiene un papel destacadísimo, yo no quiero tomar ninguna decisión sin que la plataforma, pues evidentemente consensúe, significa que vamos a estar de acuerdo, no, en todo no, que vamos a estar de acuerdo siempre, no, pero queremos escuchar qué opinan, qué piensan, cuáles son sus reflexiones. En segundo lugar, la obsesión es común, y digo obsesión y creo que no me equivoco de calificativo, la obsesión que tenemos todos es crear empleo y por tanto tenemos ingredientes para crear empleo, tenemos una ciudad con una larga tradición industrial y por tanto con profesionales cualificados y con una dimensión de ciudad apropiada para la inversión. En segundo lugar, tenemos una infraestructura y un suelo industrial altamente capacitado para precisamente ser sede y de nuevos proyectos industriales y empresariales y en tercer lugar hay talento, que eso es clave en cualquier sociedad que quiera prosperar. ¿Qué hemos detectado nosotros en estas escasas tres semanas? Pues hemos detectado que Linares sigue teniendo interés en el ámbito de la inversión. ¿Qué debemos de arreglar? Entre otras muchas cosas, que habría que hablar de infraestructuras, habría que hablar de calidad de los servicios públicos, habría que hablar de educación y de formación profesional dual, cualificada, pero sobre todo hay algo que a mí me persigue desde el punto de vista de una obsesión que tenemos que intentar arreglar todo y en el que un consejero de Hacienda, Industria y Energía va a ser protagonista y va a ser parte importante junto con la delegada, que es simplificar lo que son los trámites administrativos para facilitar que esas empresas que empiezan a interesarse en Linares puedan centrarse y puedan definitivamente ubicarse en esta ciudad. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer todos un esfuerzo, empezando por la Junta de Andalucía, para evitar trámites que ahora mismo son terriblemente complejos y dificultosos, para que todo ese suelo y esa infraestructura industrial que tenemos se pueda poner a disposición de los interesados y para crear en definitiva sinergias que sean positivas. Creo que además tenemos que hacer, vamos a estudiar, la posibilidad de ubicar aquí en Linares una oficina, una oficina que vamos a ver la fórmula, que puede ser a través de un convenio de la propia Cámara de Comercio, pero una oficina que sea ya como una especie de sede comercial para atraer, atraer evidentemente, para que todos esos inversores que puedan llegar por aquí tengan una puerta a la que llamar y tenga alguien detrás de esa puerta para que se la abra, para que se la enseñe, para que en definitiva le explique las bondades que tiene esta ciudad y las posibilidades que tiene. Creo que ese sería un primer paso, que sería un paso correcto, el poder ubicar en Linares y el intentar centralizar en Linares todas las actuaciones que se puedan hacer de la Junta de Andalucía, facilitando desde la propia Agencia IDEA, facilitando con ese convenio de la Cámara de Comercio, facilitando en definitiva todas las sinergias que sean posibles para que esa oficina empiece a interactuar con aquellas personas que ya están empezando, y lo digo, llamando a la puerta. Decía, se va a crear empleo, no sabemos cuánto, pero es verdad, es verdad que es muy importante, a mí ahora mismo es muy importante que se empiecen a instalar empresas aquí, aunque una empresa pueda crear 20, 25, 15, 10 empleos, pero es importante que esa llamada empiecen a acudir en preso porque eso va a crear tejido, va a crear sinergia, va a crear consumo, va a crear en definitiva una dinámica positiva para Linares. Eso es lo que queremos conseguir, es todavía muy prematuro hablar de otros proyectos, vamos a seguir manteniendo reuniones que van a tener un carácter evidentemente más arreglado, con un orden del día, a disposición evidentemente de las propuestas que se quieren hacer y donde, repito, tenemos la suerte de que el consejero de Hacienda, de Industria y Energía, que es competente en esta materia, va a estar muy presente. Además, todo el mundo sabe su enorme proximidad a esta provincia de Jaén y donde también la delegada tiene el encargo directo mío como presidente de la Junta de Andalucía, al margen de las propias autoridades municipales que se van a volcar en este empeño, para que entre todos podamos empezar a formalizar proyectos concretos que puedan ver la ciudadanía. Por lo tanto, yo desde el realismo más absoluto, con los pies pegados a la tierra, puedo decir que ahora estamos en un periodo y en una etapa que puede ser muy posibilista para Linares, que podemos entre todos abrir nuevas puertas y nuevos horizontes, que creo, creo, y además por los datos que empezamos a manejar, que Linares sigue teniendo marca industrial, que sigue teniendo capacidad de seducción, cuando hablo en ámbitos empresariales y que, por tanto, tiene capacidad de atracción. Aprovechemos toda esa capacidad de ese Linares industrial, de ese Linares histórico, para atraer esas empresas que están buscando ubicación y que probablemente una de las mejores ubicaciones que pueden encontrar en España sea en esta ciudad. La Junta de Andalucía va a ser un partner, va a ser un socio, va a ser un colaborador institucional destacado, de manera que la Junta de Andalucía sea ese respaldo para cualquier proyecto que pueda venir, porque le vamos a dar las garantías, le vamos a dar, digamos, esa solvencia para que vean que esto va en serio y que este Gobierno va en serio con Linares. Así que, y prueba de ello, es que en veintitantos días que llevo de presidente de la Junta de Andalucía, aquí estoy. No será la última de las, no sé cuántas veces he venido, 16 creo, 15, 15, bueno, 15, bueno, digo 16, porque la próxima ya estará aquí también. Ya me voy a buscar un apartamento yo aquí en Linares. Están parados, ¿eh? Están parados. Ahora que están en buen precio, ahora están en buen precio. En definitiva, creo que tenemos ahora mismo un punto de partida positivo, creo que es esperanzador y creo que es ilusionante. Ahora, a partir de aquí, queda mucho por hacer y no va a ser fácil, tampoco quiero regalar el oído a nadie. Ahora, lo importante es que haya voluntad, la voluntad la tenemos, que haya ganas de trabajar, las ganas de trabajar las tenemos, y que haya ideas. Y las ideas, tengo que reconocerle que la plataforma está plagada de ideas y buenas ideas. Por tanto, vamos a explotar y a explorar esa vía y creo que con su tiempo, porque estas cosas requieren también cierto tiempo, creo que empezarán a dar su fruto. ¿Cuál es la esperanza? Pues la esperanza es que cuando he visto que en la Junta de Andalucía se han interesado por suelo industrial, especialmente de la zona de Santana, pues numerosas empresas. Numerosas empresas que se han acercado a las distintas agencias que tiene la Junta de Andalucía, y de las delegaciones, para preguntar sobre esas posibilidades. Pero claro, frente a ese interés que a mí me ha sorprendido, y lo digo porque no me esperaba tanto interés, nos hemos encontrado con algunas limitaciones de carácter técnica y de carácter también de la propia valoración que hay sobre esas infraestructuras, sobre esas zonas, sobre esas naves. Probablemente la Junta de Andalucía tenga que hacer un esfuerzo y un esfuerzo realista sobre el valor que tienen esas naves. No pueden estar probablemente sobrevaloradas, puesto que hay que hacer una inversión de restauración, de rehabilitación, que es sumamente importante. Entonces, todo ese esfuerzo de la Junta de Andalucía se va a hacer para propiciar que ese interés que se ha mostrado por parte de distintas empresas, algunas de ellas destacadas, puedan convertirse en realidad. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a trabajar a partir de hoy. ¿Eso conllevará probablemente alguna modificación normativa? Pues es probable que tengamos que hacer algún tipo de modificación normativa para simplificarlo. Pero, bueno, como hay voluntad, creo que a todos se puede alcanzar. Entonces, yo estoy esperanzado y estoy ilusionado siempre desde el máximo realismo, como digo, porque son muchos años de dejadez. Hay un abandono y después hay una inercia que creo que no es positiva. Hay una inercia de aquí no hay nada que hacer. Y esa inercia hay que romperla y darle la vuelta. Aquí hay mucho que hacer. Y ese mucho que hacer nos va a producir seguramente empleo y prosperidad. Linares tiene talento, que es lo que es más importante. Y tiene, como digo, tiene todavía un nombre industrial que llama la atención, que genera garantía, tiene una marca poderosa. Esa marca poderosa tenemos y debemos saber aprovecharla. ¿Se ha marcado alguna hoja de ruta de las siguientes reuniones? La siguiente reunión la va a marcar la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, que no está por aquí detrás. Ah, bueno, junto al consejero, que nos veía. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía ha quedado comisionada para que en los próximos quince días primero va a haber una visita a esta zona. Tengo que decir que a día de hoy he venido quince veces, pero jamás me ha dejado entrar a toda la zona de Santana. No he podido nunca recorrerla, no tengo conocimiento. Y, por tanto, si yo no puedo venir en quince días, lo que sí vendrá es el consejero de Hacienda, Industria y Energía, junto con la delegada, que va a organizar esa visita para tomar posición y tener una visión mucho más realista. Y después vamos a tener una siguiente reunión, que va a ser también la delegada la que se va a encargar de organizarla, para que ya nos sentemos con un orden del día ya más concreto y en la que podamos trabajar sobre asuntos específicos y concretos. Sobre qué modificaciones normativas podemos hacer desde la Administración andaluza, qué disposiciones podemos hacer un tanto especiales para Linares, qué sinergias tenemos que crear con el Ayuntamiento de Linares, fundamental, tiene que ser un actor principal, qué sinergias podemos hacer con una cámara de comercio vigorosa, como la que hay en Linares, con el propio tejido empresarial y social de la ciudadanía. En fin, esto tiene que ser que todos empujemos en la misma dirección y que trabajemos en red. Y esos van a ser los objetivos que nos hemos marcado y a los que vamos a cumplir de manera rigurosa. ¿Grandes empresas de las que aludía? Hay empresas, empresas ahora mismo son… Evidentemente, esto tiene su punto. Hay empresas que son… Hay de todo, ¿no? Linares, por su situación geográfica, también hay empresas de distribución que están muy interesadas y que son muy interesantes desde el punto de vista de la logística. Todo el mundo sabe que el comercio ha cambiado, que ahora la logística ha cobrado una especial dimensión desde que se puede comprar a través de las redes sociales, a través de Internet, y donde Linares tiene una posición destacada, ¿no? Y donde ahí habrá que trabajar, ¿no? Y después hay empresas también de industria auxiliar que están interesadas. En definitiva, lo digo, mañana una empresa de tres trabajadores se quiere venir a Linares y yo personalmente le doy dos abrazos, porque tres trabajadores son importantes para Linares en estos momentos y porque una empresa que se instale es una llamada a otra empresa y otra empresa es una llamada a otra. Tenemos que tener factor arrastre para decirle al mundo y a España que Linares está preparada, que empieza un nuevo tiempo en Linares y que, desde luego, desde el Gobierno de Andalucía va a ser un aliado y que queremos lanzar el mensaje a la empresa de que tengan la serenidad, la tranquilidad, que va a haber seguridad jurídica, de que va a haber disponibilidad y que va a haber plena voluntad para atraer riqueza a esta ciudad, que es una ciudad, como digo, con enormes potencialidades.